¡Vamos todos a aprender! El lenguaje escrito y hablado es tal vez el invento más importante de la humanidad. Si no escribiéramos o leyéramos, no podríamos crear, ni intercambiar nuestras ideas y tal vez no hubiéramos logrado todos los avances que actualmente tenemos. Es posible que todavía estuviéramos en la prehistoria. ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida? Pero ojo, leer y escribir no es solo conocer las palabras, es comprender lo que leemos, es entender las ideas y poder tener una opinión al respecto y luego expresarla. De lo contrario, se tratará de una lectura y de una escritura vacía y mecánica. Además de leer y escribir, también es muy importante desarrollar nuestro pensamiento lógico-matemático, que es lo que nos permite resolver operaciones básicas, analizar información y pensar soluciones lógicas para todos los problemas, reflexionar y usar nuestro conocimiento para aplicarlo a la vida cotidiana. Por ejemplo, si desarrollas tu pensamiento lógico-matemático y aprendes que uno por uno es uno, y luego que dos por dos es cuatro, podrás deducir sin muchos problemas cuánto es tres por tres. Entonces, si lees bien, si escribes bien y si desarrollas tus habilidades lógico-matemáticas, ganarás un poder enorme que te dará la oportunidad de aprender todo lo que quieras y de que seas tú el que crea conocimiento. Buenísimo, ¿cierto? Así que ya sabes, ¡vamos todos a aprender!